Viene de atrás, siguiendo con Teresa Rivera, Bruselas expedientó a España en febrero por no presentar su plan de riesgo de inundaciones. Una noticia que aparece en muchos medios hoy, pero que me consta que ayer este programa ya adelantó. O sea que, en fin, la cosa entre pitos y flautoas no solamente viene de atrás, sino que la señora Teresa Rivera debería sonrojarse si tuviera la más mínima decencia. Y vamos a cerrar este bloque con Lady Chupitos, ya saben, Armengol, que va a la individua y tiene el cuajo de decir que será una magnífica comisaria europea. Bueno, yo como presidenta del Congreso me permitirán que no me meta en estas cuestiones sobre los diferentes partidos políticos. Sí que me parece que puedo dar mi opinión personal sobre una persona a la que conozco, como Teresa Rivera, que conozco bien como vicepresidenta del Gobierno de España y como ministra de Transición Ecológica, por el trabajo que lleva haciendo desde el Gobierno de España y en mi tierra muy concretamente. Y puedo decir que es una persona con una competencia extraordinaria para desempeñar ese trabajo y que creo que será una magnífica comisaria europea.